La receta de hoy es... Risopto con setas Ingredientes 1 litro de caldo de verduras 4 puñados de arroz bomba 1 cebolla 1 diente de ajo 6 cucharadas de mantequilla 100 ml de vino blanco 300 gramos de setas 150 gramos de parmesano rallado Comenzaremos fundiendo mantequilla en la sartén donde posteriormente añadiremos las setas Al mismo tiempo en otro recipiente mezclaremos la pastilla de caldo en 1 litro de agua Es importante mantenerla caliente El siguiente paso será retirar las setas Cuando veamos que ya están cocinadas las apartaremos En la misma sartén Volveremos a agregar mantequilla En ella añadiremos las cebollas troceadas Cuando veamos que ya tenemos la cebolla pochada añadiremos el diente de ajo A los 2 minutos agregaremos el arroz Lo removeremos y mezclaremos bien Pasados 3 minutos añadiremos el vino y volveremos a mezclar bien todos los elementos Una vez el vino ha sido absorbido por el arroz comenzamos por una tarea que repetiremos hasta que se consuma todo el caldo Esta tarea será la de agregar 2 cazos de caldo sobre el arroz cada 4 minutos aproximadamente No dejaremos nunca de remover de forma lenta El fuego lo tendremos medio alto Antes de terminar con el caldo probaremos si el arroz ya está hecho Si vemos que aún le falta agregaremos un poco más de agua Tendremos que ver también el punto de sal Cuando ya tengamos el arroz a punto agregaremos las setas las mezclaremos con el arroz y a continuación añadiremos el parmesano Volveremos a mezclar y apartaremos y emplataremos ¡Buen provecho! 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 Esperamos que te haya gustado la receta Deseamos que te suscribas a nuestro canal Para ello solo tienes que pulsar en un botón como este También te invitamos a que veas esta otra receta ¡Muchas gracias! ¡Buen provecho!